Con una pista clandestina construida al filo de la playa, si una organización narco delictiva operaba el envío de droga en narcoavionetas desde las costas de Bahía de Caraques en la zona norte de la provincia de Manaví. Esta organización narcotraficante pretendía enviar una gran cantidad de alcaloide vía aérea con destino a México, desde una propiedad ubicada en la provincia de Manaví, Cantón Sucre. En la propiedad utilizada como centro logístico de un cartel mexicano, 400 kilos de cocaína se incautaron tras el barrido que agentes de Lulco y unidades antinarcóticos realizaron en la zona. Se logra la incautación de 400 kilos de cocaína, 5 armas de fuego, 4 vehículos y demás evidencias. Tras operativos simultáneos ejecutados en las provincias de Esmeraldas y Manaví, 6 viviendas fueron allanadas y 11 personas detenidas, entre ellos un venezolano y un mexicano. Miguel Ángel M.O., alias El Barbón, quien sería emisario en el Ecuador de un cartel mexicano. Tras seis meses de seguirles la pista, la policía sacó de circulación más de 4 millones de dosis de cocaína, que en Ecuador valían 760 mil dólares, pero una vez en México, su precio alcanzaba los 22 millones de dólares. Evidenció una estructura delictiva dedicada al envío de droga mediante vía aérea desde pistas clandestinas localizadas cerca de las costas del Ecuador. Con esta incautación en lo que va del año, casi 12 toneladas de cocaína han sido decomisadas en Manaví y tres pistas ilegales descubiertas. Desde la provincia de Manaví, informó Puente Delgado.